Este fin de semana estuve en el FNAC de Valencia firmando prints como por tres horas y esta bolsaza, son regalos que me ha hecho la gente, o sea, ¿qué? Así que vamos a ver rápidamente todo lo que hay aquí dentro porque es que, increíble. Empezamos con un Roselia, un joyero de Pokémon hecho a mano, figuritas, chocolate y cartas de Pokémon Eye, no sé cuántas habían, o sea, un montón. Y yo pensaba que en esa toma estaban todas las cartas, pero no. Entre dibujos maravillosos aparecían más cartas todavía. Se nota que la gente sabe que mi Pokémon favorito es Roselia. Habían nenes súper pequeñitos, como de 4 o 5 años, que me traían dibujos y yo me moría de amor. También me dieron dibujos gente un poco más mayor, incluso adultos. ¿Veis lo que os decía de las cartas? Salen por todos los lados. Este dibujo es una pasada. Y como veis no paran de salir dibujos, es que hay un montón. Yo creo que ahora mismo soy la persona más feliz del mundo. Muchísimas gracias por el esfuerzo y porque sois unos artistazos todos.